La Margarita Todas las mañanas con agua fresquita Se lava la cara Después se acomoda Su vestido blanco Se mira en el charco Y se va por el campo No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes La Margarita Cuando tiene frío Se pone bufanda Y media de abrigo Se sienta en el pasto Donde el sol calienta Y vuelve a su casa Silvando contenta No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes La Margarita Cuando está contenta Cuando está contenta Regala a los niños Pastillas de venta Y cuentas secretos Y cuentos de colores Y le dice el lugar Donde se bañan las flores No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes No la viste, no te enojes Seguro que se escondió para que no la deslojes Seguro que se escondió para que no la deslojes Seguro que mucho poquito nada me quiera Mucho poquito nada me quiera Nada me quiera Nada No la deslojes